Mi amor. Buenos días. Capítulo 7. Cuneid vino a secuestrarte, así que... levántate, anda, vamos. ¿Cómo? ¿A dónde me vas a llevar? Preguntas demasiado, vamos. Por lo menos déjame cambiarme. Bueno, pero tienes que estar lista en este momento o voy a gritar que te amo. Está bien, está bien, ya voy. Anda, apúntelas. Ya voy. Pero rápido. Oh, casi voy a llorar de que me esperen en la puerta. Qué tonto, buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días, Feride. ¿Saldrán a correr ahora? Oye, ella no va a correr así, ¿verdad? Qué mal. Esto no te incumbe, anda a largo. Muy bien. Hasta luego. ¿Qué hiciste, mi amor? Hice el desayuno. Como si lo hubiera preparado en mi propio jardín. Imagina, ahora voy a desayunar con mi hermosa esposa en el jardín de nuestra casa. Tu esposa. Kuneit. ¿Nos vamos ya? ¿Nos vamos ya? El último, ¿está bien? Ajá. Ya es muy tarde. Tenemos que irnos. Toma. Mi mamá sabe de esto. Quédate tranquila. ¿Qué? ¿Le dijiste? ¿Saben que estamos desayunando solos? Sí. ¿Qué tiene de malo? Ay, por favor, Kuneit. Qué linda. Te sonrojaste otra vez, mi amor. Pero supongo que es mejor que mentir. Claro. Espera. Nos quedaremos un poco más. Kuneit. Debemos irnos de todas formas. No dificultemos las cosas. Hay que regresar antes de que tu papá pregunte por mí. Está bien. Lo que tú quieras, hermosa. Anda. Espero que nadie me vea entrar a la casa. Un beso. ¿Pero qué haces, Kuneit? Alguien nos puede ver. Mejor vete. Te veo en la noche. Está bien, princesa. Será como tú quieras. Te amo. También te amo. Anda, vete. Vete. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.